En el vídeo de hoy hablaremos de la vida de un militar muy destacado en las guerras de independencia de Argentina y Bolivia, el coronel Ignacio Arnés. Nació en Buenos Aires, ingresó en el regimiento de Blandengues de Montevideo y después de Buenos Aires, combatió contra las invasiones inglesas y fue un muy cercano amigo de Manuel Belgrano, ya que tenían la misma edad y fueron compañeros primero en el convento de los Dominicos y luego en el Real Colegio de San Carlos. Acompañó a este en su expedición al Paraguay y fue enviado a parlamentar con el gobernador del Paraguay pero fue apresado y llevado al Montevideo realista. Posteriormente fue liberado y dentro del ejército del norte fue puesto al mando del regimiento 6 de infantería, destacándose en la batalla de Tucumán. También había tenido un rol importante en la reorganización de ese ejército, pues él dirigió la primera escuela de cabos y sargentos. Pero bueno, hasta ahora no es la biografía de alguien muy importante, contamos que llegó a ser comandante de un regimiento y cumplió bien con su trabajo, pero es acá cuando empieza la época de su vida por lo que más es recordado, especialmente en Bolivia. Al llegar al Alto Perú, Belgrano lo mandó acompañado de 25 soldados a la ciudad de Santa Cruz para asumir como gobernador de ese territorio en 1813. Como gobernador convocó diputados para representar ese territorio en la asamblea del año 13, pero nunca pudieron llegar así que esto es irrelevante, pero lo que si es relevante es que decretó la libertad inmediata de todos los esclavos de la provincia, y formó un ejército compuesto por los locales cruceños demostrando ser un brillante organizador militar, habilitó lugares para la instalación de cuarteles militares, almacenes, fábricas de armamento y pólvora. Aunque también hay que decir que atento contra los derechos de la iglesia católica, se excedió violentamente contra los indígenas del oriente y destruyó bienes públicos y privados de Santa Cruz, pero bueno que carajos importa. Belgrano fue derrotado en las batallas de Wilcapugio y Ayohuma, por lo que el ejército auxiliar argentino tuvo que retirarse del Alto Perú una vez más. En Cochabamba gobernaba otro argentino, el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, este tipo intentó defender por un tiempo esa provincia pero fue derrotado y se retiró a Santa Cruz poniéndose en contacto con Guarnés, a pesar de no querer subordinarse a Arenales, Guarnés partió a ayudarlo luego de ser derrotado por el coronel realista Manuel Joaquín Blanco, que por cierto ocupó Santa Cruz. Finalmente ambos coroneles se unieron y juntos pudieron formar un ejército de mil hombres. Blanco cometió el error de dividir sus fuerzas, dejando 80 hombres guarneciendo la capital, 300 soldados persiguiendo a los dispersos y él mismo yendo a enfrentarse a los patriotas en la misión de la Florida. Guarnés, reconociendo la superioridad militar de Arenales aceptó ponerse bajo sus órdenes. El 25 de mayo de 1814 se llevó a cabo la batalla de la Florida, allí se enfrentaron 1028 patriotas contra 1200 realistas. Después de horas de combate, Arenales ordenó pasar al contraataque a la bayoneta, en tanto que Guarnés percibido de la acción favorable se lanzaba a un ataque furioso cargando a la caballería enemiga y a la infantería que trataba de repasar el río. Por su parte el comandante de la riva hacía lo propio dispersando el ala oeste del dispositivo enemigo. Derrotadas las fuerzas de Blanco, retrocedieron maltrechas hacia el pueblo, ocupando la plaza central del mismo, para intentar desde ese lugar reorganizarse y ofrecer una buena resistencia. En ese momento, Guarnés llamó a los gritos a Blanco para resolver en un duelo unos asuntos pendientes, ya que este último le había provocado ya varias derrotas al porteño. Blanco aceptó y empezó el combate. Guarnés desde el principio domina la lucha, actúa en defensa, detiene los golpes sin emplearse a fondo. Blanco hace gala de buena escuela, pero en un instante ha hecho un medio abandono de guardia, ha dejado un claro que rápido como un relámpago aprovecha Guarnés, para arremeter y atravesar con su espada cuerpo de Blanco que cae ahogándose en sangre, después de la muerte de su jefe, los realistas se retiran, cabe destacar que Arenales los persiguió personalmente con la caballería, pero en un contraataque le causaron muchas heridas, pero esta no es su biografía así que, no voy a entrar más en detalles. A su retorno a Santa Cruz, se presentaron problemas políticos internos y Guarnés optó por presentar su renuncia. Sin embargo, sus allegados pidieron que regrese a su cargo en agosto de 1815. Fue posesionado con la ceremonia de rigor y los simpatizantes de la revolución en el vecindario costearon la campaña a Chiquitos, donde se encontraban los realistas con 5000 hombres armados. Regresado el ejército del norte, entró en contacto con el general José Rondeau, ofreciéndole caballos y tropas de caballería, además de servicios de mensajes y coordinación, pero este rechazó el ofrecimiento. Con el apoyo del pueblo cruceño, Guarnés emprendió su campaña a Chiquitos, al mando de 1600 soldados. En ese momento Rondeau envía al cordobés Santiago Carrera a reemplazarlo en el gobierno de Santa Cruz, por lo que Carrera pudo entrar en la ciudad mientras el caudillo no estaba. Pero los partidarios de Guarnés provocaron una revuelta, en que Carrera fue muerto con varios de sus acompañantes. En el camino, Guarnés negoció con varias tribus chiquitanas, llegando a reunir con los suyos un contingente de 2000 hombres, finalmente se enfrentó contra el ejército realista de 2500 hombres al mando de otro porteño llamado Juan Bautista Alto Lagirre, quien murió en la batalla que obviamente la ganaron los patriotas. Posteriormente volvió a Santa Cruz y se quedó como gobernador, Rondeau, que había sido derrotado en Sipe Sipe y tuvo que retirarse del Alto Perú, le dijo que podía quedarse gobernando ahí hasta que él volviera con el ejército reorganizado, pero nunca volvió. El realista cruceño Francisco Javier de Aguilera, fue mandado por Pezuela para ocupar su ciudad natal que estaba manejada por Guarnés. Los dos ejércitos se enfrentaron en la propia ciudad de Santa Cruz, extendiéndose en el río Parí, la batalla comenzó y entre fuego y disparos la situación se hacía favorable para los patriotas, pero un disparo de cañón derribó al caballo de Guarnés, quedando el caudillo con su pierna aprisionada. Este incidente fue aprovechado por un grupo de españoles que mataron a Guarnés a tiros y bayonetas, produciendo el desconcierto de los patriotas tras la muerte de su comandante. Después de más de 7 horas de encarnizada lucha, con innumerables bajas de uno y otro lado, no quedaba más que un puñado de hombres, el campo yacía lleno de soldados muertos, algunos desmembrados, con sus caballos muertos. Los 1200 patriotas que había al inicio de la batalla fueron reducidos a 200, y los 1600 realistas también fueron reducidos a 200 hombres. Los realistas organizaron un reducto en el campo del Parí y allí quedaron durante 46 horas, hasta que tomaron contacto con sus partidarios y decidieron entrar a la ciudad para consolidar una victoria pívica. El coronel Aguilera expuso en una picota la cabeza de Guarnés, en la esquina sudeste de la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra. Historiadores bolivianos y argentinos, en el marco del Bicentenario, han valorado la acción como un triunfo estratégico para la causa de la patria, en el contexto sudamericano, por haberse exterminado un poderoso ejército invasor a costa de la inmolación de las fuerzas patriotas. Ignacio Guarnés ha pasado a ser considerado un prócer tanto en la Argentina como en Bolivia, y en especial es considerado el libertador de la región cruceña, de modo que una ciudad y una provincia de tal región le conmemoran, teniéndolo por epónimo. Además, un monumento con su figura y su espada apunta a la zona de El Pari en el centro cívico de la plaza 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la provincia de Buenos Aires ha sido homenajeado con la denominación de la localidad de Guarnés, perteneciente al partido de Bragado. Calles en varias ciudades, y una importante avenida en Buenos Aires homenajean también a este militar. El regimiento de infantería de Monte 29 del ejército argentino tiene el nombre coronel Ignacio José Guarnés. Recién el ejército boliviano le reconoció el grado de general Postmótem en el 2003, Argentina todavía no lo reconoce así.